...y más cuando es una cosa de piedra, que te vas haciendo de esta manera, puedes tocarla si quieres, y cuando hicieron la obra de aquí del 2000-2001, esta fila antes estaba en aquel lado, y no sé por qué se la trajeron a ti, normalmente yo, hombre, a mí siempre me ha gustado la fila bajos inmales en el atas, pero la cambiaron antes, porque...